¡Yo no soy Reyna! ¡Mi nombre es Kaito! Para esta lista veremos los momentos en los que los héroes y villanos del anime volvieron de las formas más inesperadas y sorprendentes. ¿Cuál regreso de anime te sorprendió más? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Kira vive. Mobile Suit Gundam Seed. En la guerra, el derramamiento de sangre solo provoca más. Después de que Athrun Sala y su equipo de pilotos Gundam tendieran una emboscada al arcángel, el amigo y rival de Athrun, Kira Jesus Yamato, se ve obligado a luchar contra él. Las cosas no tardan en empeorar después de que Nicole, el amigo de Athrun, intenta tenderle una trampa a Kira solo para que este último lo mate. En busca de venganza, Athrun se desquita matando a Toil, el amigo de Kira, lo que lleva a ambos pilotos a intentar asesinarse mutuamente. Después de que Athrun atrape a Kira y haga que su Gundam se autodestruya, Kira parece haber caído en combate. Afortunadamente para nuestro pacífico protagonista, sobrevive para pelear otro día, gracias a los esfuerzos de la encantadora Lakus Klein. Número 9. Gaia entra en combate. Franquicia Bucky. Pobre de quien tenga la mala suerte de enfrentarse a este temible supersoldado. El mercenario Gaia es uno de los muchos oponentes a los que se enfrentó Bucky en su intento de hacerse más fuerte. Con su habilidad para controlar su adrenalina y utilizar el entorno para su beneficio, la fuerza de Gaia resulta casi fatal. Es tan peligroso que solo Yujiro, el padre de Bucky y la criatura más fuerte que existe, es considerado su superior. Después de su derrota en la serie original, Gaia resurgiría años después como oponente del condenado a muerte Sikorsky. A pesar de su abrumadora fuerza, Sikorsky se ve impotente ante el temible estilo de pelea y la guerra psicológica de Gaia. Gaia no solo no sufre ningún daño en su lucha, sino que golpea a Sikorsky hasta dejarlo hecho un desastre. Número 8. Kite regresa como hormiga quimera, Hunter x Hunter. Como uno de los cazadores más hábiles de la serie, Kite sirve como una pequeña mentora tanto para Gon como para Killua, que le ayudan a pelear contra la plaga de las hormigas quimera. Por desgracia, su tiempo juntos se ve truncado después de un encuentro con Nefer Pito, uno de los guardias reales. A pesar de las habilidades de Kite, Pito lo mata y convierte sus restos en una marioneta servil, lo que hace que Gon se adentre en un oscuro camino en nombre de la venganza. Sin embargo, esta desesperación pronto se convierte en esperanza después de revelarse que el último descendiente de la reina hormiga quimera es en realidad Kite reencarnada. Nada menos que un milagro. Kite se reúne felizmente con Gon, ayudándolo a seguir adelante. Número 7. Fuego León Despierta. Black Clover. Con mucho poder y carisma de sobra, no nos sorprende que Fuego León Bermilion, el capitán de León Carmesí, sea uno de los principales candidatos a convertirse en el próximo rey mago. Sin embargo, en un giro impactante, se queda atrapado en un coma al principio de la serie. Pero no es hasta los sucesos del arco de la reencarnación cuando Fuego León regresa de forma explosiva para defender el reino del Trébol de los ataques de la tribu de los elfos. Con Salamander, el espíritu del fuego a su lado, Fuego León no solo vuelve como uno de los mejores personajes de la serie, sino también como uno de los más poderosos. Número 6. Goku recluta a Androide 17. Dragon Ball Super. El hecho de que haya sido construido para matar a Goku y que pueda seguir el ritmo del verdadero poder de Pícoro dice mucho de lo peligroso que es el androide número 17. Y sin embargo, después de los juegos de Cell, prácticamente desapareció de la serie Dragon Ball Z. Afortunadamente hace un gran regreso en Super. Lejos de su antiguo carácter rebelde, 17 no solo vuelve con una personalidad más madura, sino también con un trabajo respetable y una familia propia. Como su poder también ha crecido, es elegido como uno de los peleadores para representar al Universo 7 en el Torneo del Poder, donde se enfrenta con éxito a algunos de los peleadores más fuertes del multiverso. Número 5. Satoshi está vivo. Higurashi when they cry, cae. Higurashi no nakukoroni, cae. Cuando vives en un pueblo plagado de una misteriosa enfermedad que convierte a la gente en asesinos paranoicos, lo más probable es que no tengas un final feliz. Luego de sufrir el síndrome de Hinamisawa y darse cuenta de que asesinó a su tía abusiva, Satoshi desaparece inesperadamente. Más tarde se revela que sigue vivo, pero que ha entrado en coma como consecuencia de ello. Shion, quien tiene sentimientos por Satoshi, se alegra de que esté vivo, pero se angustia al saber que su coma puede ser permanente. A pesar de ser responsable de gran parte de la muerte y el sufrimiento a lo largo de la historia, es difícil no sentir pena por Shion cuando se reúne con Satoshi de la peor manera posible. Como responsable de su primera de muchas muertes, Elsa ha demostrado en más de una ocasión ser una espina mortal para Subaru. Como asesina, Elsa es responsable de matar no solo a Subaru, sino también a sus seres queridos como Emilia y Fel. Incluso después de que Subaru sobrevive al intento de asesinato de Elsa, ella se las arregla para conseguirlo. Después de desaparecer durante el resto de la primera temporada, Elsa regresa inesperadamente en la segunda, donde vuelve a hacerle la vida imposible. No solo lo mata repetidamente, sino que lo tortura y asesina a sus amigos, incluida la pequeña Beatriz. Como si el pobre no tuviera ya suficientes traumas. No solo lo haces, no te raro. No solo lo harás. No, no hay otra pregunta. Número 3. Regreso de Polnareff. Jojo's Bizarre Adventure, Golden Wind. Se trata de uno de los mejores asesinos de Dio Brando. Jean-Pierre Polnareff demostró ser un valioso miembro del equipo Joestar. Aunque se separó de sus compañeros tras la derrota de Dio, su viaje estaba lejos de terminar. Durante los acontecimientos de Golden Wind, regresó como aliado de Giorno Giovanna y enemigo del siniestro Diábolo. Después de adquirir el místico Stunt Arrow, Polnareff hace todo lo posible por entregárselo a Giorno, con la esperanza de derrotar a Diábolo y a su Stunt King Crimson. Incluso después de que el jefe del crimen le destroza el cuerpo por segunda vez, el alma del último francés hace otro gran regreso, pero esta vez dentro del cuerpo de una tortuga. Número 2. Sasuke revive a Orochimaru, Naruto Shippuden. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que engaña a la muerte, esta serpiente era considerada casi inmortal por muchos. Por desgracia, solo era cuestión de tiempo que se le acabara la suerte. Después de subestimar a los hermanos Uchiha, Orochimaru se encontró asimilado y más tarde atrapado permanentemente en otra dimensión. Durante un tiempo pareció que el científico loco se había ido de verdad para siempre. Sin embargo, durante los acontecimientos de la Cuarta Guerra Shinobi, Sasuke consiguió resucitar a su antiguo maestro, utilizando los restos de una marca de maldición de una de sus víctimas. Lo más sorprendente es que en lugar de intentar destruir de nuevo la aldea oculta de la hoja, Orochimaru decidió ayudar a la alianza Shinobi a derrotar a Madara Uchiha y salvar el mundo. No lo podemos creer. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Sabo se reúne con Luffy. One Piece. El vínculo entre hermanos es algo realmente hermoso. Junto con su hermano adoptivo Ace, Luffy también hizo un voto de hermandad con un joven llamado Sabo. A pesar de haber nacido noble, Sabo despreciaba su herencia y buscaba vivir una vida de libertad, convirtiéndose en pirata. Un día, mientras intentaba perseguir ese sueño, Sabo fue atacado sin piedad por un dragón celestial. En un principio se le dio por muerto, pero más tarde se supo que Sabo sobrevivió gracias al ejército revolucionario, al cual se unió, y acabó convirtiéndose en el jefe y líder de los integrantes. Ser testigo del regreso de un personaje tan increíble, así como ver a Luffy llorar de alegría, hace que este reencuentro sea aún más satisfactorio. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.